¡Suscríbete! 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 Hace tiempo que no sé Yo jamás te dije nada Je me salve un beso Devía una oportunidad De que me trae capacidad Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu rey Yo tengo un rosa Y ese tonto que te quiere Tú crees que yo no quise más problemas con tu rey No sabe para qué se quiera, piensa que va a ser feliz Y no sé que lo querido, no sabe que va a sufrir Sobre Cristo para gritar, sé que bien que tú te vas Pues mire el Señor que va a dar, que para darte nada más que para eso a él Le falta Lo que yo Lo que yo Tengo Te pareces cambiando a mí Que no puedes Que no pudiste, ni puedes, ni podrás Engañarme Cuando escuches los premios Vas a salir corriendo a comprar hamburguesas para hacer un poquito de pesca Así que te doblan esos premios esta noche Fíjate Vamos a empezar Tercer lugar La chica que esta noche se lleve presión de hogar Se lleva a casa 500 pesos en efectivo Un cambio de luz Con el mes de vista reconocido El joven Miguel Fertado A ver si se lo deja también con los productores un cortecito de cabello O una boleta de esterillo de otra vez De perdida por el mision Una seda Fue posible que una seda esta noche Pero la de nunca soy ¿También? ¿También? Una habitación normal en el hotel Paradise Que también esta noche el jurado El jurado Rodrí Luis ¿También? ¿Hace posible también otro hotel más? En segundo lugar Vía Vía Me suena por favor Lo que se lleva el segundo lugar Muy bien Y el segundo lugar Son mil pesos Y una ¿Qué? Es un despliegue Una cortesía Ah, es un despliegue ¿No? Pues Y una cortesía En un hotel En el hotel Paradise Paradise Para dos personas Donado por Rubín Flores Habitación normal Y por la espada ¿Lo ves? Todo Todo se puede Estar Las citas Estas noches se van a hacer Estar A muchos A muchos premios A muchos objetivos Que los Aquí jurados Hicieron posible gracias Gracias A ellos También El primer lugar Sí Este primer lugar Que esos kilos Le valieron el premio ¿Eh? Para esos 125 kilos Que tienen Nuestro primer lugar Creo yo A ver Blas ¿Dónde se va a la Váscula Blas Para comprobar Por qué se va a hacer No se va a hacer esta noche Artículo Frisgorda ¿Será posible un día? Vamos a conocer A dar a conocer Lo que se lleva Dos mil Dos mil pesos Dígense Vamos con dos mil Ya estamos con el teletón Dos mil pesos Aparte de esos dos mil pesos Mil pesos Son tolados Por el señor Eddie Shore También También Él El mismo El mismo Regala Un viaje Un viaje Para nuestra ganadora A cualquier destino A donde ella quiera Dentro de la República Mexicana Pero oíme 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 Ya 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 Pero todo eso De Te darles Un minuto De 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 un minuto Sobre todo Por morales Por Oíme Oíme A mi hija Esa 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 Mía También Tiene un boleto Ella quiere regresarse A Guadalajara Pasar Navidad La granja De Dios Que va posible También También Se hace Venecedora A una ocasión También En este hotel Conestido El Pais También Patrocinado Por Rubín Rubín Están aquí También Es Préptimo De su Un minuto Y Le tocamos Estudar Próximamente Nuestra Vida Están aquí En 2009 Ya Están invitados A ver Que están Estudados Que se confíen Están en contacto Con su presencia Rubín También También Con su presencia En primer lugar Chicos Es una habitación Temática Temática Del Paradise Temática Pueden hacer Todas las fantasias Que se quieran hacer En esta habitación Y acompañándola Con poppers Mi hijita Se vuelven locos Mira Mira Lo entregaste Es el despacho Mía Era sorpresa Para la chica Que gane Sí Pero todavía Lo vamos a reconocer Lo vamos a reconocer Hasta que Mía Tabii Falt Má Má